La clavó Pero él los pone, él los pone No, no, él está metido en el cajón, mira, el pintico está metido hasta el fondo en el cajón Yo veo eso todos los días Él las pone en el techo a hacer No, está en el medio del techo cerrado ahí, es un palomo macho Ese palomo, ese palomo, ¿tú sabes de quién es? De Carlito a hacer Que entra como Pikachu, las hembras mías no lo tiran a ese palomo El pintico entra cargado siempre Nunca se ha tirado con una hembra mía el palomo ese Lo hace bien, ¿no? Si ya te lo vio volando por el coche Lo venía remando bien Él no se faja, le está metido en el cajón ahí Él está llamando, pero no sé nada Ah, vio, pero el tío ahí es que la cúpula va a bajar A lo mejor si te pones para acá, va a bajarse con la cúpula Nada, nada, si no está asustado conmigo ni nada Este es el palomo, mira, asómate por ahí para que tú lo veas Mira, asómate por ahí para que tú lo veas Ser hacer... No está ya, no está a la cúpula